Oye, no se da ninguno... Oye, tiene el brazo largo, como la mamá. Oye, tiene el brazo corto, como el papá. El que se va, pierde. A jugar. Extraordinario, perdito, gracias. Dame unos 42, por favor. A mí dame unos 43. Yo quiero unos 44. A mí dame unos 45, es una odiedad. 46. Dame unos 47. Te lo vuelvo a repetir, 47. 48. Oye, corten el deseo, perrito. ¿Cómo van a ser 47? Yo lo he visto en el baño, ustedes dos, perrito. ¿Tú qué sabes? Dele unos 38. Y a mí dame uno de 40. Mistral. Sin hielo. Por Dios, ya, vamos. Troceo. Te vamos. Bueno, pero me van a apretar a mierda. Te vamos, la van a apretar. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Pásenme. Cuéntala de pelear. ¡Te lo echaron! Él se lo echó. Por favor, no se dice, te lo echaste. Si se lo rompiste. Hay una brecha. Te lo echaste, te lo rompiste. Aula, bien. Rompes todo. Todo lo rompes. Antes de empezar, hay que determinar qué ganará el triunfador. Qué inteligente. Si yo gano, creo que es una declaración pública validando totalmente el sistema FP en Chile, que es un Mercedes Benz extraordinario, perfectible, y que es un sistema que ha ayudado a eliminar la pobreza en Chile, que yo he recorrido por más de 80 países, que he estado con grandes líderes. Mira, me parece perfecto. Y si yo gano, con entusiasmo, fuerza y esperanza, te voy a pegar una soberana patada en la rama. ¡Esa está buena! Mira cómo se ha reído tu hermano toda la vida. Ridículo. ¿Te gustó? Ya, perrito. Ahora decidamos qué parte. ¿Tiremos una monedita? ¿Santía, empratamos una moneda? No. No tengo, Miguel. Yo ando con benzina. No sé si le sirve. Tampoco tienes. Se va a matar con monedas. ¿Qué ordinaría? Entonces, al cachipún. Ah, al cachipún, ya. ¿Cachipún? Cachipún. Cachipún. Herbert Cachipún. 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 Cachipún.